A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre me fotografían Nunca van a mirar en papeles Porque a quien periodista me quiere Y si no me gustan serán bien Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran este año durar Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles al puesto Porque yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado Manejarlos con tantos gobernos Muchos quieren escalarme al tonel No más olvido que se van cayendo Más querido al ayer mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se queda en la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y de arriba no vas viviendo Pues me gusta que así se concluya Música En las cuentas se llevan a arreglar Desde el uno llega hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no pusiera grandeza Por el que nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Ni decirlo más por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no esté duro el sol